Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desear que lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta tu corazón Dale vuelta tu corazón Llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Ven a cantar, feliz Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar